Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias, como siempre, por asistir a esta rueda de prensa con motivo de la presentación, la entrada en el Congreso de los Diputados del presupuesto para 2022 y, por tanto, de los números, las cuentas públicas que permiten priorizar las políticas que el Gobierno va a desarrollar a lo largo del próximo año. Estas cuentas públicas, que en el día de hoy les presentamos, como adelanté tras la aprobación en el Consejo de Ministros, tienen como objetivo fundamental consolidar la recuperación económica y social producida tras la pandemia, haciendo de la inversión, con importantes cifras, una potente herramienta, palanca de transformación, con inversiones en infraestructuras que permitirán la vertebración de nuestro país y su cohesión, tanto social como territorial, impulsando a nuestras pymes y también al conjunto del tejido productivo para ganar competitividad a través, sobre todo, de la investigación, el desarrollo y la innovación. Igualmente y, sobre todo, lo que estas cuentas esconden es lo que llamamos inversión social, que no es otra cosa que invertir para las próximas generaciones y avanzar en una sociedad que tenga menos brecha. Se trata de reconstruir, por tanto, el ascensor social que se deterioró en la pasada crisis con potentes servicios públicos que den respuesta no solo a las necesidades, también a las expectativas de la propia clase media, que es la diana de estas cuentas públicas. Lo que queremos, en definitiva, es que esta parte, que es la mayor base social que tiene España, pueda ensancharse, ganar músculos y devolver el esfuerzo que han realizado durante este tiempo para permitir que la mayoría de nuestros compatriotas pudieran tener herramientas y recursos que les permitieran superar la crisis con éxito. Ustedes recordarán, porque somos aproximadamente los mismos, que hace aproximadamente un año nos encontrábamos justo en esta sala para presentar los presupuestos del año 21, en concreto un 28 de octubre de 2020. En esa fecha también pueden traer a su memoria que no había ni una sola persona que estuviera vacunada en España, que la incidencia acumulada era de 452 casos por cada 100.000 habitantes o que la economía española preveía una caída interanual del PIB en el entorno del 21%. El déficit público, digo, en ese momento había escalado hasta dos dígitos y casi un millón de trabajadores se encontraban en situación de ERTE después de haber registrado el pico máximo en torno a tres millones y medio. Pues bien, el balance que podemos hacer un año después es que hay 37 millones de personas vacunadas en nuestro país, que nuestra incidencia acumulada está por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, que la economía española está proyectada como la de mayor crecimiento y la que va a experimentar una mayor variación en Europa a lo largo del próximo ejercicio, que el déficit público está bajando a ritmo del 30% o que el número de trabajadores en ERTE se haya reducido por debajo de 250.000 personas. E igualmente que en este momento en nuestro país hay 80.000 afiliados más que antes de la propia pandemia. Es decir, hoy en España hay más gente trabajando que nunca, siendo para nosotros claramente un dato insuficiente porque mientras que exista una sola persona ocupará el tiempo y las políticas de este gobierno. O también el dato positivo de que las comparativas internacionales nos señalan como uno de los países que mejor y más van a crecer el próximo año y, por tanto, mejor situación de llegada tendremos después de esta pandemia. Por eso me gusta afirmar que hay motivos para sentirnos orgullosos como país. El cambio que ha experimentado nuestra sociedad en solo un ejercicio por la ciencia, por el esfuerzo cotidiano de la clase media y trabajadora, de todos los españoles, de las pymes, de los autónomos, han demostrado la fortaleza que tenemos como sociedad. Pero también sabemos que España todavía experimenta vulnerabilidades y reformas pendientes que hay que afrontar. La precariedad laboral, el desempleo juvenil, las dificultades de acceso a la vivienda o el reto demográfico a criterio del Ejecutivo no admiten demora. Y no vale ponerse de perfil y esperar que las cosas se resuelvan solas. Los presupuestos que hoy presentamos cumplen con esta misión de abordar de forma prioritaria los retos que tenemos como país y asignar recursos en consecuencia. Por ello, antes de ofrecer el desglose de los presupuestos, me voy a referir a alguna de las medidas que estas cuentas públicas contienen para abordar lo que entendemos son dos de los principales problemas del país, como puede manifestarse con el acceso a la vivienda y también el paro. Dos elementos que son comunes al conjunto de la población, pero que tienen especial impacto o una mayor afectación entre los jóvenes, como constatan todos los organismos y todos los estudios. De ahí que este presupuesto sea un revulsivo para ayudar a nuestros jóvenes a mejorar la formación, la capacitación o desarrollar todo su talento, accediendo a empleo de mayor cualificación y estabilidad que les permita emancipación la creación de su propio proyecto vital y, si llegado el momento, así lo entiende, la conformación de su propia familia. Saben que en estas cuentas contemplamos 12.550 millones en materia de juventud, un hecho inédito y que duplica las partidas presupuestarias del año anterior. Muestra de esta prioridad, por ejemplo, el capítulo de vivienda, que alcanza un 46% de crecimiento hasta los 3.295 millones. En este epígrafe se incorporan 500 millones que se dirigen a incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible o 200 millones para el que ustedes ya conocen, bono joven de alquiler. Para afrontar el segundo gran problema, el paro juvenil, no existe, como ustedes entenderán, una única receta, sino que se trata de un problema que requiere múltiples abordajes con distintas líneas y profundas reformas. Por ejemplo, la transformación de la formación profesional de nuestro país, que requiere ser adaptada a las necesidades que actualmente experimenta el mercado laboral, incorporando especialidades emergentes o mejorando la acreditación de las competencias de nuestros jóvenes. Todo ello cuenta con un propio componente en los fondos europeos que se dota con 2.076 millones de euros. El objetivo es crear 200.000 nuevas plazas en estos cuatro años y, por tanto, tener la capacidad de satisfacer la demanda del mercado laboral. Además, incorporamos 750 millones para la inversión en empleo joven o el Plan Nacional de Competencias Digitales, que tienen como beneficiarios directos, también indirectos, a la propia juventud, con un importe de 1.412 millones de euros. El Gobierno tiene conciencia de que, si queremos apostar por los jóvenes y el futuro, es imprescindible invertir en educación y fomentar la igualdad de oportunidades. Por eso, el objetivo es buscar excelencia en el ámbito educativo, fundamentalmente en el sector público, para que todos los jóvenes, con independencia de los recursos con los que cuenten sus padres, puedan forjar su propio proyecto vital. La política, en concreto de inversión en educación, va a superar por primera vez el umbral de los 5.000 millones de euros y el 44% de esta cantidad son becas que representan 2.199 millones. Nunca les puedo afirmar que en España se había concedido tantas ayudas al estudio. También aprovecho este apartado de becas para recordar que el Ministerio de Justicia va a poner en marcha un programa nuevo para aspirantes a jueces, fiscales, abogados del Estado o letrado de la Administración de Justicia. Se trata de responsabilidades que requieren muchos años de estudio y que, por lo tanto, son puestos de difícil acceso para buena parte de los estudiantes que no se pueden costear esa preparación. El abandono escolar también es otro de los problemas que tenemos que abordar y, por ello, se incorporan medidas que se destinan a luchar contra el abandono escolar temprano, mejorando los resultados educativos y fomentando la equidad y la calidad de nuestro sistema. Entre ellas se encuentra la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de titularidad pública o la implantación en unos 2.500 centros del programa de apoyo PROA para intentar acompañar a los jóvenes que tienen más dificultades para continuar con el ritmo escolar o la creación de al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación familiar del alumnado con dificultades. Otro de los retos que tenemos como país pasa por incrementar la productividad de nuestro tejido productivo, incentivando que nuestras pequeñas empresas, las pymes, crezcan más y estén en mejores condiciones para competir en un mercado internacional. Para ello, el objetivo, evidentemente, es que las pymes puedan aumentar su porcentaje de exportaciones. Para lograr el objetivo, los fondos europeos destinan 2.140 millones al plan de impulso a la pyme. El objetivo es que las pequeñas empresas, las medianas, se beneficien de las ventajas de la digitalización. Y esto me permite entroncar con otro de los principales objetivos que tienen los presupuestos, que no es otro que contribuir a asentar la fase de un nuevo modelo productivo de la mano de la ciencia, de la innovación y de la digitalización. Porque frente a lo que ocurrió en otras épocas con anteriores ejecutivos, donde se orilló la I más de más I y se favoreció la fuga de talento, las cuentas justamente van a invertir la mayor cantidad de la historia en investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Hablamos de 13.298 millones de euros, es decir, casi el doble de hace dos años. De hecho, el Ministerio de Ciencia contará el próximo año con un 19% más de recursos que el año previo y, por tanto, renovando el compromiso de nuestro Estado con la ciencia, con medidas que permitan trasladar ese conocimiento, atraer, retener talento y mejorar las condiciones laborales de nuestros investigadores. Hacer la carrera científica atractiva también para los jóvenes. Les decía que estos presupuestos tienen esa inversión como eje de transformación, pero el conjunto de este capítulo de inversión contiene hasta 40.000 millones de euros entre transferencias de capital e inversiones reales, lo que supone una subida de un 9,6% respecto a 2021. Esta cifra histórica nos va a permitir dinamizar el tejido productivo para que sea más competitivo, para que esté mejor preparado para abordar retos como la descarbonización de nuestra economía, que está muy presente en toda la agenda, o para que tengamos infraestructuras más modernas, movilizando un motor importante como es el de la propia inversión privada. Junto al capítulo más tradicional de la inversión, también me gustaría referirme brevemente a lo que denominamos inversión social, que centra una parte sustancial de estas cuentas. Porque verán, hay quien entiende que el estado del bienestar tiene que ser una suerte de rea asistencial, caritativa o benefactora para aquellos que no tienen recursos o que son los más vulnerables. Pero quienes defendemos que el estado del bienestar tiene que ser un estado de mínimos, porque contribuye a que el conjunto de la sociedad se pueda beneficiar, necesitamos que nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, nuestras pensiones o nuestra dependencia no sean solo servicios públicos, sino que en ellos exista calidad, avance tecnológico y, en definitiva, capacidad de satisfacer las expectativas que sobre ello tienen, insisto, nuestra clase media. Evidentemente, defendemos un estado del bienestar que no es un gasto superfluo, sino que permite redistribuir parte de la riqueza y, por tanto, refuerza la capacidad de liberar renta para que pueda ser invertida en el consumo, tanto a la clase media como a la clase trabajadora. Y esto es lo que realmente nos vertebra como sociedad y como país. Gran parte de estos servicios públicos descansan en nuestro modelo territorial, que, como hemos comprobado durante esta pandemia, es lo único que nos permite a todos tener un colchón de amortiguación, un salvavidas, salvavidas, cuando las cosas, cuando la situación coyuntural viene maldada. Ocurre en caso de enfermedad o en caso de erupción de un volcán, como están sufriendo nuestros compatriotas de La Palma. Por ello, seis de cada diez euros de este presupuesto nacional se destina a mejorar y a fortalecer el estado del bienestar. Ese gasto, o, mejor dicho, esa inversión social, alcanza los 240.375 millones, lo que incorpora, como decía, la mayor serie de nuestra historia. Y, incluyendo los fondos europeos, se eleva esa cifra hasta los 248.391 millones. Insisto en que el estado del bienestar no es solo una herramienta para que sea utilizada por las personas más vulnerables, sino que nuestra vocación es que la persona, independiente de su procedencia social, esté orgullosa de la sanidad pública o de la educación pública. Y apueste porque, a través de la fiscalidad, se permita financiar esos pilares del estado del bienestar y libere, insisto, renta de esta parte de la población que se encontraría apalancada si no fuera por esa garantía de excelencia que tiene depositada en esos propios servicios públicos. La inversión social nos va a permitir aumentar el gasto en dependencia un 23,3%, dotando con 400 millones más el nivel mínimo y con 200 millones más el nivel acordado. Con ello, facilitamos que las comunidades autónomas que gestionan estas partidas mejoren prestaciones y reduzcan la lista de espera. O que el Ministerio de Sanidad cuente en su presupuesto nacional con el triple de recursos para vacunas, para la atención primaria, para los servicios de salud bucodental o para poner en marcha el nuevo plan de salud mental que hace unos días se presentó y que nos permita hacer frente a un problema creciente derivado también de esta pandemia. O que el Ministerio de Educación incremente el presupuesto un 9,4% su vida, que se debe sobre todo a las becas y al impulso de la formación profesional. Las cuentas reafirman que este Ejecutivo cree en lo público y que apuesta, por tanto, por nuestros empleados, que son el alma, que son el corazón de estos servicios públicos. Ellos y ellas verán incrementada su retribución un 2% el próximo año y, además, experimentarán mejoras importantes en la tasa de reposición y en la oferta pública de empleo. Junto a esta parte de la cohesión social, los presupuestos incluyen, incorporan otras partidas muy relevantes para combatir otro de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, que no es otro que la despoblación o el reto demográfico. En concreto, esta política va a contar con 4.200 millones de euros, que si la sumamos a la cifra ya consolidada del año 2021, asciende a más de 8.500 millones de euros en solo dos años, lo que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno de España con esta parte de nuestro estado, de nuestra geografía y, por tanto, por la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en este reto demográfico vamos a avanzar en el despliegue del 5G para pequeños municipios, destinando 153 millones de euros. Se va a mejorar la cobertura a un mínimo de 800.000 personas situadas en estas áreas rurales, de igual forma que acometiendo proyectos de movilidad rural con 76 millones de mejora energética con 350, para el fomento del turismo interior con 223 millones o para la competitividad del sector agrícola y ganadero con 76 millones, todos ellos partidas directamente que impactan en nuestro ámbito rural. O para apoyar los cuidados de larga duración en zonas de riesgo demográfico con 290 millones. Van a ver ustedes en la documentación que se le facilitará un análisis pormenorizado de todas estas partidas, pero quería destacar, poner en valor el esfuerzo que estamos haciendo como país para construir una sociedad equilibrada y sostenible, apostando por políticas que busquen la convergencia entre territorios. En definitiva, unos presupuestos que asumen la responsabilidad de dar respuesta a los principales retos de España, que pasan por favorecer un modelo productivo más innovador, verde y digital, que permita a las empresas mayor competitividad y que generen empleo de mayor estabilidad y calidad. Y al tiempo, reforzar servicios públicos para impulsar a la clase media y trabajadora, dando seguridad y tranquilidad a nuestros pensionistas y, sobre todo, oportunidades y esperanzas a nuestros jóvenes. Obviamente, para construir esta España, que se dibuja en estas cuentas, necesitamos recursos. Y aquí siempre me gusta traer a colación las palabras del presidente del Gobierno, porque no podemos tener un estado del bienestar de primera con unos ingresos de tercera división. Los datos estadísticos reflejan una buena evolución, un buen avance de la recaudación tributaria en línea con la mejora que experimenta nuestra economía. España está creciendo, España está creando empleo y esa tendencia no solo va a continuar, sino que se va a intensificar en el próximo año, cuando la economía crezca en el entorno del 7%. El cuadro macro refleja mejora en este mercado de trabajo, en el consumo, en la inversión y todo ello se traduce también en un incremento de la recaudación tributaria. Como avancé hace unos días, las previsiones apuntan a que los ingresos fiscales aumentarán un 8,1% el próximo año. Una previsión que ya entonces califiqué de prudente. Tengan en cuenta que en el año en curso, en el año 21, con un crecimiento inferior al esperado para el próximo, la recaudación va a cerrar con una mejora del 10,8% sobre la recaudación. Esto es un dato de muchísimo interés porque está poniendo de manifiesto que la forma de recuperación que estamos teniendo en esta crisis no se parece en nada a la que teníamos en la crisis anterior. Si añadimos a este dato los ingresos no tributarios, el aumento de recursos este año va a alcanzar un 13,5% más de los que dispusimos en el año 2020. Pero este dato, que sirve de base, que sirve de consolidación para el presupuesto, también tiene alguna curiosidad sobre las figuras tributarias que paso a comentarle a continuación. Los ingresos por IRPF van a alcanzar los 100.132 millones de euros, lo que supone una subida del 6,7%. Tienen que tener en cuenta que los ingresos por IRPF no han caído a lo largo de la crisis sanitaria y la económica consecuente. Es decir, que hemos mantenido el nivel de renta de la gran parte de los ciudadanos y ello se refleja en cómo evoluciona el IRPF en el año 20, en el año 21 y también lo veremos en el año 22. Es decir, no se produce un pico como en otra figura tributaria porque ha sido una política sostenida la de preservación de renta y, por tanto, capacidad recaudatoria del propio IRPF. Recuerden que cuando cayó dos dígitos, este impuesto subió un 1,1%. Obviamente, si no se han producido cambios normativos y no se han hecho, el aumento se explica porque van a aumentar las rentas de las familias. Será consecuencia de la creación de empleo y también del aumento de los salarios. Además, la declaración del IRPF del 21, que se presenta a partir de junio del próximo año, va a arrojar mejores cifras. Entre otros motivos, por la subida impositiva a los tramos más elevados de las rentas de capital, que, recuerdan, se incluyeron en el presupuesto para este año. Respecto al IVA, las estimaciones apuntan a que se va a producir un repunte del 9,5%, una mejora que, sobre todo, se debe a la también que experimenta el consumo. Impuestos sobre sociedades, esperamos que la recaudación alcance los 24.477 millones, un 11,8% más. La subida en sociedades se debe, sobre todo, a tres motivos. Mejora de beneficios empresariales, menores devoluciones respecto a otros años y la limitación, que ya aprobamos y que entra plenamente en vigor, de limitar el 95% de la exención por dividendo y plusvalía. Esta medida, que entró en vigor ya en el año 21, tiene su mayor impacto presupuestario en los pagos fraccionados, que se han ido produciendo y que se producirán el año que viene, y, por tanto, en la declaración anual que se realice el próximo año. Esto sucede igualmente con el tipo mínimo del 15%, que en breve les voy a detallar, pero que tiene una parte en el año 22 y el efecto en caja más relevante lo será en el año 23. Los impuestos especiales también registran una subida de la recaudación, el 8,2%, alcanzando los 21.843 millones. Impuestos sobre hidrocarburos, que representa más de la mitad de los ingresos por impuestos especiales, va a recaudar un 7% más, hasta los 12.418 millones. Y respecto al impuesto especial sobre la electricidad, que representa solo el 6,6% de los impuestos especiales, esperamos una mejoría recaudatoria en torno a los 400 millones. Saben que las estimaciones de estos ingresos lo hacemos con la legislación vigente y les recuerdo que la factura que conllevó la rebaja fiscal aplicada en la segunda mitad de este año ha supuesto un ahorro de 2.000 millones de euros para familias, autónomos y empresas y, por tanto, una merma de la recaudación en ese mismo importe. Me refiero a la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica, la rebaja del IVA de la luz y la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad. Este último tributo, el impuesto especial, va íntegramente a las arcas autonómicas y, por tanto, tendremos que compensarlo con motivo de la pérdida de recaudación que se deriva de esa rebaja. En definitiva, insisto en la idea inicial, que son unos presupuestos prudentes que parten de supuestos muy conservadores en la estimación de esa recaudación. Paso ahora al apartado de medidas tributarias que incorporan los presupuestos y que seré muy breve. Actualmente, tenemos constituido el comité de expertos para la reforma fiscal que va a entregar las conclusiones el próximo mes de febrero. Como señaló el presidente del Gobierno, ahora la prioridad es crecer y crear empleo. Y, en cualquier caso, hay algunas de las medidas que experimentan algún avance, en concreto tres que paso a detallarle. En primer lugar, el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades para empresas con facturación superior a 20 millones de euros o que se constituyan en grupos consolidados. Esto significa que, por efecto de las deducciones, las cuotas que pagan las empresas no podrán dar como resultado un tipo mínimo inferior al 15% sobre la base imponible. En paralelo, se incluyen los presupuestos la reducción de la bonificación para las entidades que se dedican al arrendamiento de vivienda, que pasa del 85% al 40%. Una medida que estaría incorporada en la ley de vivienda, como ya comentamos cuando hicimos público el acuerdo entre los socios de gobierno y que se adelanta ya en este presupuesto. Esta medida nos permite ajustar ese límite de tributación, justamente al 15%. El tipo mínimo ya se incluyó, como recuerdan, en el proyecto de presupuesto de 2019 y siempre el Gobierno lo ha llevado a los entornos internacionales, porque el objetivo del Gobierno es que, de forma, digamos que unánime o de forma consensuada, la gran parte de los países tuvieran también, adoptaran también, esta medida que nos permitiera el rendimiento de esta figura fiscal a nivel internacional fuera superior que el que reflejan las estadísticas. Es por ello que celebramos el hito y el acuerdo que se alcanzó la semana pasada por 136 países para impulsar esa tributación mínima del 15% en sociedades. Yo creo que es un hito sin precedentes en el marco de la OCDE y pienso que va a marcar también una nueva línea en materia tributaria internacional para permitir que alguna figura que, por la excesiva ingeniería que tienen, puedan tener un rendimiento mejor del que en este momento estamos experimentando. La otra medida fiscal, que incluyen también los presupuestos, es limitar a 1.500 la reducción por aportaciones a planes de pensiones individuales que figuran en el IRPF. Este umbral actualmente estaba en 2.000 euros y era un beneficio fiscal muy discutido tanto por la Comisión Europea como por la propia AIREF, porque tiene carácter regresivo y prima un tipo de vehículo de ahorro frente a otro producto financiero. En cualquier caso, sí que se refuerza el incentivo fiscal para que el trabajador, cuando participa también la empresa, pueda beneficiarse de esa deducción. En este ámbito de los planes de pensiones de empresas se incluyen dos medidas. Ampliamos de 8.000 a 8.500 el límite de esas contribuciones empresariales a planes de pensiones de los trabajadores. Y, por otro lado, en los sistemas que se llaman de aportaciones compartidas a planes de empleo, el matching, que habitualmente se conoce en el lenguaje experto, se incluye una importante novedad que consiste en que el límite de 8.500 se pueda aplicar no solo a estas contribuciones empresariales, sino también a las aportaciones que realice a ese plan de empresa por parte del propio trabajador. La única condición que establece el proyecto de ley es que la aportación no podrá superar la del trabajador a la que aporta la propia empresa. Es decir, que aunque ambos contribuyan, siempre tiene que ser predominante la aportación de la empresa o incluso podría hacerlo en solitario. Son medidas para que se alcancen acuerdos en el marco del diálogo social de las propias empresas que fomenten el ahorro y la previsión social. Estos cambios que acabo de comentar respecto a las pensiones siguen, evidentemente, las recomendaciones del Pacto de Toledo que se alcanzó en esta casa. Por otra parte, la Ley de Presupuestos contempla un año más la prórroga de los límites actuales que permiten tributar por el sistema de módulos, una medida que se adopta en beneficio del colectivo de autónomos y que les supone un ahorro de 115 millones. Por otra parte, la Ley contempla también otros apartados que son igualmente de enorme interés y que, aunque para otros colectivos pueda tener una menor atención, seguro que para ustedes sí, porque vamos a incluir un epígrafe específico en la declaración del impuesto dirigido al impuesto sobre actividades económicas, un apartado para periodistas. Es una demanda que ha venido reiterada por las propias asociaciones de periodistas, por colectivos que albergan no profesionalmente a muchos de ustedes y por profesionales de la información y la comunicación. Hasta ahora, ustedes podrían darse de alta en el grupo que englobaba a pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares. Yo digo que no dudo de sus habilidades artísticas, que deben de ser muchas, pero parecía lógico, razonable, que existiera un epígrafe propio para la prensa y los medios de comunicación. Y antes de cerrar este capítulo de ingreso, solamente quiero volver a reiterar el compromiso del Gobierno con la lacra que supone el fraude y la evasión fiscal, porque quien está defraudando a Hacienda está quitando dinero público para la sanidad, para la educación, para los autónomos, para las empresas, o se está ejerciendo competencia del leal frente a compañías y profesionales que cumplen con sus obligaciones fiscales. De por sí, es un elemento claramente injusto y todos tenemos que poner medios para poder combatirlo. Por eso, la agencia tributaria va a contar el próximo año con un presupuesto cercano a los 1.700 millones, el mayor que ha registrado hasta la fecha. Por tanto, seguimos apostando por la profesionalidad y el buen hacer y la independencia de la agencia tributaria, y desde aquí mi reconocimiento. La mejora de los ingresos, ¿qué nos permiten? Pues, evidentemente, financiar el gasto público, pero al mismo tiempo reducir el déficit y la deuda pública. Y a pesar que desde la oposición permanentemente se habla, más allá de que las cifras no lo sostengan, de despilfarro, de gasto no adecuado, la realidad es que los presupuestos de este año mantienen el mismo techo de gasto del ejercicio anterior. En concreto, se sitúa en 196.142 millones. Lo que se hace es una reorientación de las políticas de gasto, atendiendo a otras necesidades priorizadas respecto a las que se habían priorizado en el año 2021. Sumando, capítulo 8, que como saben no computa a la hora de estimar el techo de gasto, los fondos europeos presupuestados alcanzan los 27.633 millones de euros. Es decir, una cuantía superior a la del año anterior, si sumamos ese capítulo 8, que servirá de fondo para préstamos que se dirigen a los retos de transformación de alguna de las líneas que tenemos comprometidas con la Comisión Europea. Nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria, también que forma parte de nuestros acuerdos con Europa, se sigue demostrando por la vía de los hechos, ya que las cuentas van a permitir reducir a la mitad el déficit en solo dos años y bajar la ratio de deuda pública en cuatro puntos en solo un año. Y repito este dato porque algunos parece que no lo quieren escuchar. El déficit se va a reducir a la mitad en solo dos años y la deuda pública experimenta una caída de cuatro puntos en solo un año. Yo creo que estamos demostrando, el equipo económico del Gobierno, que las políticas presupuestarias, fiscales y económicas han sido efectivas para amortiguar el impacto de la pandemia y que hay otra salida que se puede desarrollar para que la crisis no afecte a los de siempre. Una salida con políticas expansivas que permiten poner al servicio de la recuperación un número cuantioso de recursos entre los que se encuentran los fondos europeos. Y a menudo saben ustedes que desde la política abusamos del término histórico, pero créanme que los fondos europeos nos sitúan ante una oportunidad única para abordar el mayor proyecto reformador de España desde nuestra transición. Es con este espíritu y, si me permiten, también con esa vocación, con esa ambición, con la que el Gobierno afronta el reto de gestionar conjuntamente con comunidades autónomas y ayuntamientos estos recursos que proceden de la Unión Europea. ¿Y a qué vamos a destinar estos fondos adicionales que han venido de Europa? Pues a inversión, inversión e inversión. Prácticamente nueve de cada diez euros de los fondos se va a destinar a la inversión. En concreto, el 80% van a ser transferencias de capital, es decir, se entregará a organismos autónomos, comunidades autónomas y entes locales para que pongan en marcha una agenda reformadora que no tiene precedentes. Por eso, si miran ustedes la clasificación económica del gasto, son las inversiones reales y las transferencias de capital los capítulos que registran en términos homogéneos una mayor subida. Recordarán que el incremento del gasto corriente se debe al aumento del gasto en vacunas respecto a los presupuestos del año anterior. Afortunadamente, en 2021 hemos gastado mucho más dinero del que presupuestamos al inicio, donde solamente en el mercado había una suerte de vacunas. Pero, sin embargo, lo que tiene interés es la comparación entre los dos ejercicios, conociendo que, evidentemente, sobre el presupuesto final que liquidemos en vacunas este año, para el año que viene, nuestra previsión es que el gasto en vacunas va a ser menor. Pero, si lo comparan sobre el presupuesto inicial, es por lo que aparece la subida de ese 16% respecto al incremento del gasto corriente. Es una buena noticia, que así sea, porque implica y significa que la ciencia nos sigue aportando medidas y herramientas para combatir el virus en los momentos álgidos, pero también una vez que demos superada la pandemia con la puesta en marcha, dependiendo de lo que decida el Ministerio de Sanidad, de la tercera vacuna dirigida a aquellos colectivos que así se aconseje. Y en esa cogobernanza, que también iniciamos el año pasado, en este presupuesto se da reflejo de ella con 8.172 millones de estos fondos europeos que van dirigidos a las comunidades autónomas y 2.050 dirigidos a los ayuntamientos. Si ven ustedes la distribución por componentes y política, ven ustedes que de ellos 3.184 son política industrial, 2.839 rehabilitación de viviendas, 2.184 plan de choque para movilidad sostenible o 2.140 millones solo para el impulso a las pymes. Estas son las principales partidas que creo tiene interés de esclosarles y están dedicadas a la inversión, a la transición energética, al incentivo al crecimiento y competitividad de pequeñas y medianas empresas, que son el grueso de nuestro tejido productivo. Ahora voy a darle algunas pinceladas sobre las políticas de gasto, aunque tienen el detalle en la documentación que le vamos a facilitar. Pensiones, capítulo importante de nuestro presupuesto, va a aumentar un 4,8% incremento que incorpora la revalorización que se va a determinar en función de la medida interanual que se obtenga del IPC registrado en el mes de noviembre. Saben ustedes, y lo volvemos a reiterar, que ya se desliga la revalorización de las pensiones de la ley de presupuesto, sino que actualmente el proyecto que se está tramitando en este Congreso de los Diputados establece cómo y de qué forma cada año se tiene que producir esa revalorización, teniendo en cuenta el dato interanual promedio que registre el IPC medido en el mes de noviembre. El presupuesto contempla una aproximación hacia esas cuantías que, evidentemente, permiten satisfacer esa medida. Igualmente, se produce una subida del 3% en pensiones mínimas y en pensiones no contributivas, que, como viene siendo habitual, es superior a la que experimentan las pensiones contributivas. Recuerdan también que el ingreso mínimo vital sube o está asociado su subida también al de las pensiones no contributivas, de manera que sube también en ese 3%, alcanzando los 4.436 millones de euros que ya se destinan para esta política. Eso va a implicar y significa que nuestros pensionistas no van a perder poder adquisitivo y que, además, van a ganar confianza, certidumbre en el futuro. Estamos permanentemente poniendo en cuestión la viabilidad de nuestro sistema de pensiones y, desde el Ejecutivo, queremos reafirmar con rotundidad que ese futuro está garantizado con la reforma que está impulsando este Ejecutivo y con la consignación presupuestaria que se contempla en las cuentas públicas. Protección a las familias, pobreza infantil y prestación de servicios sociales se dota con 199 millones de euros, con un incremento de 40 millones respecto a la partida anterior, dirigido sobre todo al desarrollo de la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia frente a la Violencia. La atención a niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados se incrementa con 7 millones, alcanzando los 35 millones de euros. Y también quiero destacarle el fuerte incremento que registra el Ministerio de Igualdad, que contará con un 14% más de recursos, superando los 500 millones por primera vez en su historia. Ello va a permitir que el programa Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres cuente con 255 millones, que son algo superior a la partida del año anterior, o que el plan corresponsable, lo recuerdan, se dote con 190 millones de euros, pero además posibilitando que los remanentes de crédito que comunidades autónomas no hayan podido ejecutar cuando acabe el año 21, se pueda incorporar a lo largo del año 2022. Después haremos una evaluación de cómo ese programa funciona para incentivar aquello que realmente ha sido útil y para modificar aquellas líneas del plan corresponsable que se entienda por el Ministerio de Igualdad que no hayan cumplido con la función determinada. Igualmente, estos presupuestos, como no pueden ser de otra manera, cumplen con el pacto de Estado contra la violencia de género y la política que nos permite combatir esta lacra social va a superar por primera vez los 200 millones de euros. Ya de forma breve, otras partidas que creo merecen mención son los 11.316 millones de política industrial y energética, dado que nuestro sector de la industria debería acelerar todos los procesos de digitalización y automatización de las cadenas de valor, adoptándolas a los nuevos requerimientos tecnológicos y también a las nuevas logísticas. Por eso, ese programa de reconversión y reindustrialización va a contar con 707 millones de euros. La política energética va a disponer de 3.817 millones, 157 para el bono térmico, que se amplía, 445 para el apoyo al vehículo eléctrico, 630 para el desarrollo de energías renovables, innovadoras, o 555 para que seamos referentes en el hidrógeno renovable, que, como saben, es una de las grandes esperanzas para el futuro, o 435 que nos servirán para transformar edificios de las administraciones públicas y hacerlo ejemplares y más eficientes. Las políticas que mejoran la competitividad y la sostenibilidad del sector agrícola y pesquero ascienden a 8.844 millones de euros, de los que 504 son del mecanismo de recuperación. Esto supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior para consolidar el crecimiento que permita mejorar la posición de los productores de la cadena alimentaria. Les recuerdo que los ingresos procedentes de la PAC no están incorporados al proyecto de presupuesto. Igualmente, el refuerzo del pilar para el turismo también es un objetivo de estas cuentas públicas, destinando más de 1.700 millones que nos permitirán seguir incorporando capacidad competitiva y, por tanto, recuperar los niveles de actividad que son inferiores todavía a los que teníamos prepandemia, pero que se encuentran claramente al alza. La cultura también ha sufrido, o mejor dicho, se ha beneficiado de uno de los grandes incrementos que tiene este presupuesto porque, decía bien, ha sufrido mucho durante la pandemia y ha sido uno de los sectores más castigados durante la dificultad de movilidad y de aforo que se permitían a los ciudadanos. Por ello, el presupuesto para este ministerio, para esta política, va a recibir un apoyo explícito con un incremento del 38,4% respecto a las partidas anteriores. En definitiva, va a alcanzar los 1.589 millones de euros. Saben ustedes, porque así lo he transmitido, que la cultura nos permite al conjunto de los ciudadanos ser mejores, transmite valores y ejercita el pensamiento crítico imprescindible para reforzar nuestros valores democráticos y, por tanto, incorporamos en el presupuesto algunas medidas, entre ellas el bono cultural, que se dota con 210 millones, dirigido a jóvenes que cumplan en ese año 18 para que disfruten de un amplio catálogo de actividades culturales. Otras partidas ya de forma telegráfica, justicia, subida del 11,5% para modernización del sistema judicial, 7,9% de incremento del sistema de seguridad internacional, más de 7.400 millones para protección y garantías de derechos y libertades, 400 millones adicionales para la cooperación al desarrollo, incluyendo una partida muy importante de vacunas que se van a donar a otros países. Saben que ahora la vacuna es probablemente la herramienta más eficaz para ayudar a países que o bien no tienen posibilidades económicas para acceder a ellas, o bien tienen dificultades para que se las puedan suministrar las compañías farmacéuticas. Hemos sido, desde el primer día, y el presidente así lo ha expresado, firmes defensores de la equidad en el acceso a esta tecnología, la de la vacuna, porque el control de la pandemia pasa, sin duda, por intentar ayudar a los países con menos recursos para que se pueda garantizar la erradicación del virus o, al menos, la convivencia con este virus en condiciones adecuadas por parte de todos los ciudadanos del mundo, porque ello también implica la capacidad de contagio para los terceros. También se incrementa un 4% políticas de infraestructura, ecosistemas resilientes, 7.040 millones, y tenemos que sumar a este epígrafe 4.800 que proceden del mecanismo de recuperación. Por tanto, vamos a invertir en esta infraestructura en torno a 11.841 millones de euros. Aquí metemos inversiones en alta velocidad, en carretera y en cercanía. Todas ellas van dirigidas a mejorar la vertebración de nuestro país y a una mayor cohesión territorial. Como siempre, para no extenderme, les invito a que puedan analizar toda esta información y solo subrayo algunas cifras. Carretera tiene una partida de 2.300 millones, ferrocarriles 5.442, puertos y aeropuertos más de 1.700, obras hidráulicas 995, e inversiones de regeneración de nuestras costas o medioambientales asciende a 233 millones. En otro capítulo quiero decirles que somos un Gobierno que es muy consciente de la diversidad territorial y que está firmemente comprometido con comunidades autónomas y con ayuntamientos. De hecho, un estudio reciente de Funca señalaba que España, nuestro país, era el país descentralizado que más había protegido a sus entes territoriales en el conjunto del mundo. Y los datos yo creo que lo ponen de manifiesto de forma rotunda. Nunca, insisto, nunca los gobiernos autonómicos han recibido tantos recursos, tantos fondos incondicionados y ayudas por parte de la Administración central. Solamente lo voy a ilustrar con un dato. En cuatro años el Gobierno progresista habrá dado a las comunidades autónomas 490.161 millones de euros. Esto significa que en esos cuatro años hemos dotado de un 36% más de recursos a estos entes territoriales que en los últimos cuatro años, por ejemplo, del Gobierno del Partido Popular, en plena crisis económica. Este Gobierno hace un esfuerzo sin precedentes para que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, no sufran la crisis y puedan seguir prestando los servicios públicos como lo venían haciendo antes de la pandemia. Con ello, creo que hemos puesto de manifiesto que los ciudadanos han estado siempre en el centro de nuestra política y de nuestra actuación. Lo hicimos con la aprobación del Fondo COVID, dotado con 16.000 millones un año, 13.400 el siguiente, y para el próximo año 2022 damos también un fondo extraordinario de 7.000 millones de euros. Estos fondos se tienen que nutrir con otras partidas finalistas que se ponen al servicio de las comunidades por parte de los ministerios correspondientes, que tienen un objetivo determinado para que se hagan una idea, por ejemplo, cómo ocurrió también con los 7.000 millones dirigidos a las pequeñas empresas que se dotó a todas las comunidades autónomas, que algunas lo han ejecutado ya y que otras están teniendo alguna demora en la ejecución. Pues bien, los presupuestos del 22, como les decía, contemplan esta partida de 7.000 millones, que está compuesta una parte de la compensación por liquidaciones negativas, una decisión que tampoco tiene precedente previo, porque en otras ocasiones lo que se ha hecho es dar préstamos, no dinero contante y sonante para que se pueda dedicar a las políticas, sino préstamos, e igualmente la compensación del sistema de información del IVA, que puso en marcha el señor Rajoy, el señor Montoro, y que perjudicó las cuentas autonómicas. En este segundo caso, también quiero decirle que el Gobierno de España arbitró un préstamo a tipo de interés cero, para que en ese año que tenía impacto las comunidades autónomas contaran con esos recursos. Y quiero volver a recordar que, aunque vamos a transferir la cantidad en concreto, no vamos a obligar a que las comunidades autónomas salden ese préstamo que iba dirigido justamente para paliar ese déficit, sino que lo pueden incorporar como presupuesto adicional. También quiero decirle que el pasado 1 de octubre comunicamos a las comunidades el reparto de 34.693 millones de los fondos de cohesión 2021-2027. Esos recursos, que forman parte del marco financiero plurianual y que reciben las comunidades autónomas, tienen también como destino prioritario la inversión. Y hago referencia a ello porque la inversión territorializada, que van a ver en el presupuesto, no contempla estas partidas. Los fondos del marco financiero plurianual son extra presupuestarios. No están incorporados, al igual que si lo está el plan de recuperación, transformación y resiliencia. En cualquier caso, indico que esa inversión territorializada que se aparece en el libro amarillo alcanza los 13.000 millones, lo que implica un 5,8% más. Las transferencias de capital, es decir, el dinero que el Estado da a las comunidades autónomas, prácticamente se duplica pasando de 787 a 1.491 millones de euros. A pesar de la dificultad que supone cuadrar toda la inversión territorializada, lo saben, todos los años lo digo, porque cada estatuto de autonomía se refiere a un concepto concreto y la suma de todos ellos no suma 100, y así es como tenemos esta legislación y tenemos que hacer lo posible por adaptarnos a ella, le quiero decir que las inversiones territoriales cumplen, están en línea, con esas previsiones estatutarias que rigen en una buena parte de las comunidades autónomas. Desde esa lealtad institucional y el hecho de que el Estado del Bienestar descanse sobre ella, son los motivos por los que el Gobierno se responsabiliza de que cuenten los entes territoriales con recursos suficientes. Les diría que sin este apoyo de la Administración central, no hubiera sido posible que las comunidades, por primera vez en su historia, hubieran bajado de los 30 días en el periodo medio de pago a proveedores. Un hito que se logró en mitad de una pandemia y con una fuerte caída de nuestro crecimiento. El apoyo también se reproduce en el ámbito local. Los ayuntamientos van a recibir el próximo año las mayores entregas a cuenta de la historia, ascendiendo a 22.062 millones de euros. Incorporarán un fondo específico para los entes locales de 1.228 millones, por lo que se hará que el conjunto de la financiación de entidades locales aumente un 17%. Este fondo específico también se dirige, al igual que en comunidades, a compensar liquidaciones negativas y sistemas de información del IVA. Les avanzo igualmente que vamos a poner en marcha un mecanismo de pago a proveedores para los ayuntamientos que están incumpliendo el periodo medio de pago. Una medida que se dirige a un pequeñísimo porcentaje de municipios, porque la gran mayoría, en concreto más del 80%, están ya pagando en un plazo inferior a los 30 días. Hay medidas que se recogen en la propia ley a las que se van a acoger estos ayuntamientos que tienen riesgo real y que, por tanto, entre todos tenemos que ser capaces de poner instrumentos que permitan que sean sostenibles y que, por otra parte, sus proveedores no se vean perjudicados. Para cerrar este capítulo de financiación local, decirles que los presupuestos incluyen también 2.050 millones procedentes del Next Generation. Voy ya concluyendo, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para volver a invitarles un año más a que no solo lean el libro amarillo desde la perspectiva que habitualmente lo hacen, sino que también procuren tener una lectura sobre los informes que acompañan este proyecto de presupuesto, que son informes que están en línea con el impacto que tienen las cuentas públicas sobre el género, también sobre la trascendencia que implican en la vida de la infancia, la adolescencia y la familia y sobre el cumplimiento, la aportación que hace España a los objetivos de desarrollo sostenible que nos implican básicamente al conjunto del planeta. Son formas de abordar cualitativamente esa lectura presupuestaria y donde hacemos un esfuerzo para que en la propia página web del Ministerio de Hacienda tengan ustedes el detalle de los programas, los cuadros, los gráficos, que le permiten una lectura que siempre es tediosa, pero espero que algo más pedagógica sobre estas cuentas públicas. Hay también una especial mirada en el informe que acabo de comentarle que he hecho sobre juventud, porque en el futuro iremos incorporando partidas de gasto o políticas que consideramos prioritaria para que efectivamente puedan hacer ustedes esa lectura cualitativa. En este punto quiero agradecer el trabajo de todo el equipo del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que han hecho un trabajo encomiable, como todos los años, para poder tener en este momento, su señoría, el proyecto de presupuesto a su disposición y los propios medios de comunicación. Cierro diciendo que estas cuentas que inician hoy el trámite parlamentario son objetivamente necesarias, positivas y beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Estos números nos van a permitir dejar atrás la pandemia, acompañándonos la ciencia y consolidando una recuperación justa que tiene que llegar a todas las personas y a todos los territorios. Tenemos que seguir avanzando juntos. Son unos presupuestos en los que todo el mundo se va a poder ver reflejado, donde podemos sentirnos identificados, porque están pensados para resolver los problemas de los ciudadanos, de los españoles, el problema del día a día que viven nuestras familias y también para anticipar las reformas que nos permitan estar en mejores condiciones en el futuro. Es un presupuesto transversal, pero también intergeneracional. Un presupuesto que va a ofrecer seguridad a nuestros mayores, pero también oportunidades a nuestros jóvenes. Van a fortalecer el estado del bienestar, que es lo mismo que decir el fortalecimiento al mismo tiempo de la clase media y la clase trabajadora. Los grupos parlamentarios saben que tenemos la mano tendida para que puedan aportar a estas cuentas públicas, para mejorarlas durante este trámite parlamentario, porque estoy convencida de que estos números que presentamos hoy acabarán en el boletín oficial del Estado antes del 31 de diciembre con las aportaciones de todos aquellos que quieran ejercer una política útil y una política constructiva. Aquellos que se autodescartan para todo, que se dan de baja para cualquier avance que pueda sufrir o que pueda vivir nuestro país, pues evidentemente tendrán poco que aportar a unos números que están pensados para la mayoría social y para el bienestar del conjunto de nuestra sociedad. Este es nuestro compromiso, en ello invertiremos nuestros esfuerzos, por tanto, comenzamos este trámite parlamentario y ojalá todos aquellos que realmente tienen propuestas, así nos las hagan llegar y podamos contar, al menos con un volumen de apoyo similar al que tuvimos el año pasado, para que el 1 de enero este país cuente con una nueva herramienta que nos permita superar de forma definitiva esta pandemia y que nos permita consolidar el crecimiento anticipando la reforma del futuro. Muchas gracias y quedamos esta mesa a disposición de sus preguntas. Muy bien, empezamos por Mercedes, Raya de Expansión. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quería que si nos pueden dar datos de inversión territorializada. Luego le quería preguntar sobre sociedades. Usted ha dicho que la medida incide ya en 2022, no he entendido bien a qué se debería, porque entendimos que el efecto sería en el 23. Y luego, no sé si le parece, el viernes la OCDE acordó imponer el 15 a empresas a partir de 750 millones. Bueno, pues el tope español es mucho más bajo, nos iba a remar nuestra competitividad y, además, ellos lo harán desde 2023. Y luego le quería preguntar sobre la aportación que pueden hacer también a planes de pensiones de empresa el trabajador. Si nos puede explicar cómo funciona. Entiendo que solo sería en ese tope. El individual nunca se modificaría el tope. Y si nos puede decir cuánto supone la reducción de 2.000 a 1.500 euros. Gracias. Aportaciones a los planes de empresa por parte de los trabajadores. Y lo último. ¿Cuánto supone la reducción de 2.000 a 1.500 euros a los individuales? Gracias. ¿Cuánto supone? Es que se escucha mal con las mascarillas. Disculpadme. ¿Cuánto supone para el Estado la reducción de 2.000 a 1.500? Gracias. Vale, voy a comentar algunas cuestiones globales y luego, a continuación, daré… He tomado nota desde la segunda pregunta. Sí, porque la primera era la inversión territorializada. Bueno, tendrán ustedes la información en el PEN cuando se cuelgue una vez que termine esta comparecencia, pero sería larguísimo, ¿no?, hablar de cada uno de los territorios y trasladar. Lo que sí le puedo decir es que la gran parte de las comunidades autónomas experimentarán incrementos en la inversión territorializada respecto al año anterior y el conjunto de la partida también sufre, como he dicho anteriormente, un incremento significativo. Tienen ustedes, además, el desglose teniendo en cuenta el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que aporta una cantidad muy importante y sin tener en cuenta esa cantidad. Solamente el capítulo 6 sube un 5,8 por ciento. Si le suman ustedes la transferencia de capital y el plan de recuperación, estamos hablando de más de un 9 por ciento de subida solo en todo lo que es la política de inversión que va a desarrollar el Gobierno de España. Pero insisto en que todo el desglose de cada una de las comunidades autónomas lo tendrán ustedes disponible a la entrega del PEN, a la publicación, mejor dicho, del PEN. Sobre el pago de sociedades, del impuesto del mínimo del 15 por ciento sobre sociedades, hay dos efectos. Uno que tiene que ver, y si no ahora me corrige la secretaria de Estado de Hacienda, sobre los pagos fraccionados que se van desarrollando en ese año y, posteriormente, en la liquidación definitiva del impuesto. Por eso decimos que el impacto que tiene en sociedades cualquiera de las medidas tributarias que se plantea normalmente tiene dos tiempos, el tiempo del año siguiente y, luego, posteriormente, el año posterior. El ejemplo más claro lo tienen ustedes con la deducción, con la exención que se pasó del 100 por 100 al 95 por ciento. Recuerdan ustedes el año pasado, en la ley de presupuestos, donde había un impacto de 400 millones aproximadamente que se computaba en este ejercicio y mil millones que están previstos para el ejercicio que viene. Insisto, ahora si no, Inés, tu profundiza en esta dirección, pero suele tener impacto y luego, a partir de ahí, se queda consolidado. La parte del detalle del acuerdo internacional sobre qué volumen de empresa va a afectar, a partir de qué límite de beneficio, si va a tener alguna peculiaridad, lo estamos cerrando. Sería prematuro que nosotros tradujéramos todavía un trabajo que está en el nivel técnico, que tiene que sufrir diferentes procedimientos de supervisión y que el objetivo, desde luego expresado por todos los que han participado, es incrementar el rendimiento de una figura tributaria que en los últimos años ha sufrido una merma muy importante en la recaudación del conjunto de países. Y yo creo que hay que darse la enhorabuena porque la cifra del 15%, que siempre estuvo discutible, discutida, algunos querían más, otros querían menos, pero que parece que sí hay consenso a nivel internacional de que sea el 15%, al final, los dígitos que se van a aplicar sobre esta cuestión. Pero hay mucho todavía que discutir sobre el resultado contable o no, base imponible o no, qué pasa con los créditos fiscales, con las deducciones. Hay una serie de cuestiones que el comité de expertos seguro que nos va a permitir avanzar algo, pero que también el consenso internacional así lo va a producir. Yo espero que en el año 22 exista ya la directiva europea que transponga este consenso internacional en esa dirección y con esos plazos nos estamos moviendo. Pero, bueno, saben ustedes que los tiempos de Europa tampoco los puede determinar solo un Estado miembro y ojalá todo vaya según lo que últimamente vemos, porque está habiendo una comunicación muy fluida y bastante unanimidad por parte de los participantes en cómo se tiene que aplicar. Ya veremos si esta unanimidad se mantiene o posteriormente sufre alguna merma. Sobre las aportaciones a planes de empresa y trabajadores, efectivamente, el proyecto clásicamente distingue sobre lo que son aportaciones individuales al plan de pensiones, que eso pasa de los 2.000 a los 1.500 millones, y lo que implica las aportaciones de planes de empresa, que puede ser por dos días o bien directamente el empresario en el convenio colectivo. Una de las medidas que se adoptan es que se aporte a esas medidas sociales, planes de pensiones, hasta 8.500 millones que aportara la empresa. Se lo podría deducir el trabajador en esa aportación que está haciendo al IRPF del pago en especie y que, por tanto, estarían exentas del pago del IRPF. Pero también se incorpora a la modalidad esta matching de que el propio convenio establezca que se alimente el plan de pensiones, por una parte por el trabajador y por otra parte por la empresa. Y esto siempre será posible cuando la aportación de la empresa supere a la del trabajador y sin poder superar este límite que previamente se había establecido. En cualquier caso, Inés, si quieres ampliar algo. Gracias, ministra. Sí, brevemente. Efectivamente, como ha explicado la ministra, a la mayoría de las medidas que se toman en el impuesto de sociedades, como es el caso del 95% de la exención de dividendo y plusvalía, tienen impacto tanto en pagos fraccionados como en la liquidación. En el caso del tipo mínimo, el impacto prácticamente del 100% será en la liquidación del 23%. Y respecto, efectivamente, al tema de la diferencia de los límites de las multinacionales, en el caso del 15%, aclarar que son cuestiones complementarias. El tipo mínimo que se establece en la ley nuestra de presupuesto es, digamos, para las empresas dentro de nuestro territorio, el ámbito del impuesto de sociedades. Y lo que se está debatiendo en el seno de la OCDE es de cara al conjunto de las jurisdicciones en las que trabajan nuestras multinacionales. Con lo cual, pues, son complementarias y diferentes. Ha habido una pregunta sobre el impacto en los planes de pensiones, que realmente es poco. Como sabemos, muy poco, porque se compensa en el beneficio fiscal del conjunto al bajar el límite de las aportaciones individuales y subir el límite de las aportaciones en planes de empresa, pues, el impacto es francamente poco. Bien. Os ruego cierta contención en el número de preguntas para que podamos preguntar todo. Jorrín, del Confidencial. Hola, muy buenas. Vale, voy a contenerme un poco con las preguntas para que mis compañeros puedan también tener turno. Quería saber si nos podrían detallar el peso del gasto total de las Administraciones públicas, del gasto y de los ingresos públicos sobre el PIB previsto para el año que viene. Me imagino que la estimación estará hecha también para el cálculo del déficit. Quería saber, en la partida que nos ha anunciado de 13.000 millones de gasto juvenil, que es un 84% más que el año anterior, no sé si nos podrían desagregar qué es lo que se incluye ahí como gasto juvenil y qué parte se financia desde los presupuestos del Estado y qué parte con los fondos europeos. Quería saber también, respecto a la aportación de España a la Unión Europea, que asciende a 18.000 millones de euros el año que viene, en los dos últimos años se ve un incremento significativo. Yo no sé si esto se debe a la salida del Reino Unido de la Unión Europea o tiene algo que ver con financiar el fondo de recuperación. Si esta tendencia al alza se va a mantener o ya llegando a los 18.000 millones se va a estabilizar. No sé cuáles son las previsiones que tienen. Y, por último, respecto a la paguilla que hay que abonar en el mes de enero, me imagino que estará incorporada en estos presupuestos. Yo no sé qué partida se ha consignado, si nos podrían decir la cuantía. Muchas gracias. Vamos a empezar por la última pregunta para decirle que este año es un año especial, porque estamos en un año en el que tenemos que liquidar la forma de revalorización de las pensiones respecto al año anterior, a la legislación anterior y, además, tenemos que incorporar el presupuesto de revalorización con la nueva legislación. Estamos en un año que, además, ambas cuestiones pivotan sobre este año, sobre el 23. Es decir, este año, que es un año en donde el PIB y donde el IPC ha tenido un comportamiento superior al de otros años, pivotan justamente revalorizaciones correspondientes a este ejercicio y las que corresponden al ejercicio que viene. Por tanto, el presupuesto contempla las partidas presupuestarias para ambas cuestiones, pero es interés del Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social a abonar esa paga en el mes de enero y, por tanto, podría traer decalaje sobre este presupuesto. Me explico. O sea, imputa, evidentemente, en contabilidad nacional en el año 2021, porque es un devengo que se ha efectuado en el año 2021. Por tanto, tiene el reflejo en déficit para este año, pero, sin embargo, el Ministerio va a intentar anticipar el abono de esa cuantía para liquidar definitivamente la legislación anterior y pudiera ser, insisto, en que eso se haga o a finales de diciembre o a principios de enero, con lo cual imputarían este presupuesto de este año o bien a lo largo del año que viene, insisto, porque no tiene impacto en el déficit. Y, por tanto, es una cuantía que va a estar en esa cantidad que no puedo todavía determinar, dos y algo, dos coma algo, que no sabremos hasta que no venga el mes de noviembre, porque ambas cantidades están dirigidas en el mes de noviembre. Tanto en la legislación anterior como la próxima. Sé que esto es un poco galimatía, pero entiendan que estamos a caballo entre la revalorización actual de las pensiones 2021 y las que se prevén para el 2022, que se hace con IPS21. Esta es la confusión, ¿no? Pero se podrán imputar o al presupuesto de este año o al presupuesto del año que viene, aunque siempre en contabilidad nacional, en el presupuesto 2021. Aportación España a la Unión Europea, en la medida en que se van incorporando nuevos planes también, entre ellos ya el marco financiero plurianual, va subiendo nuestra aportación, dependiendo de la cuota que le corresponda pagar a España. Y lo que sí le puedo decir es que, habitualmente, aunque nosotros incorporemos una mayor participación en las aportaciones, lo que recibimos como país es también superior. Y siempre hay que verlo en términos de balance o en términos neteados para poner en justo valor si esas aportaciones se corresponden o no con el rendimiento de los fondos que llegan. Lo que le puedo decir es que sí, que se corresponden y que, en la medida en que nuestra renta también va subiendo, pues, evidentemente, nuestras aportaciones también van siendo superiores. La parte del presupuesto público ahora se la cuenta la propia Secretaría de Estado de Presupuestos y creo que no me dejo ninguna de las otras en el tintero. Gracias. También tenía la pregunta respecto a fondos europeos. Efectivamente, el presupuesto está hecho en el objetivo de déficit que teníamos de senda de referencia del 5% para el año 2022, como se comunicó en el programa de estabilidad, y en ese marco se hizo el techo de gasto y, por supuesto, el mismo presupuesto. Por lo tanto, el peso que tienen los ingresos está en un 39,5% y el peso de los gastos un 44,5% del PIB y el déficit es un 5%. ¿Decimos lo del saldo financiero? Sí, 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 sí. Aunque creo que alteramos un poquito las preguntas, pero la parte que les preocupaba, ¿no?, sobre la aportación a la Unión Europea, bueno, pues, cuando tengan o si ya tienen el libro amarillo lo podrán ver, que hay un capítulo expresamente dedicado a las aportaciones a la Unión Europea, y sí, efectivamente, pasan de los 16.500 a los 18.000 millones. ¿Motivos? Pues, lógicamente, este año convergen también, en el año 22, perdón, el nuevo marco financiero plurianual, como expresaba antes la ministra, tanto para las Administraciones territoriales como para la propia Administración General del Estado, y también la parte, verán claramente que ese diferencial está en los recursos RNB y en los recursos de IVA que hay que aportar. Y el saldo financiero también podrán observar, con alegría, por lo menos por nuestra parte, así lo es, como un saldo financiero que normalmente entre aportaciones y retornos es normalmente negativo, porque hay una poquita de aportación por parte de España al presupuesto europeo. En este caso ven que en el año 21 el retorno es impresionante, porque son más de 19.000 millones por el mecanismo de recuperación, y en el caso del año 22 se esperan también 17.500 millones, donde hay 18.000 del marco de recuperación y resiliencia. Perdón, una cosa, me faltaba la cuestión de la partida juvenil, la desagregación de los 13.000 millones. Pero vamos, incluye, mientras que la encontramos, incluye la renta de emancipación, el llamado bono social del alquiler, incluye el bono cultural, el incremento de las becas, la apuesta por la formación profesional, las políticas de empleabilidad, ¿qué más, María José? La parte de digitalización, competencias digitales, de economía y también la parte de ciencia. O sea, hay un gran impulso que lo pueden ver en los componentes, que también el libro amarillo tiene un capítulo nuevo este año, obviamente por el plan de recuperación, donde están detallados todo el plan, todos los componentes, y ahí ven en cada uno de ellos la dotación del año 22, donde claramente el Ministerio de Ciencia e Innovación y también el Ministerio de Asuntos Económicos, que normalmente no habían participado en esta política de jóvenes, pues ahora tienen el gran impacto por parte del mecanismo en esos dos, y también formación profesional. Sí, pero yo creo que lo más importante, digo, más allá de la cuestión más técnica que acaba de explicar la secretaria de Estado, tiene que ver con el impulso a la formación profesional, el incremento de las becas, el incremento de estos dos nuevos programas, que aparecen este año, y que suman entre ellos más de 400 millones de euros, y tiene que ver también con el incremento de la partida dedicada a la inserción, a la empleabilidad y la capacitación de los jóvenes, fundamentalmente en materia digital. Sí, ministra, buenos días. Usted la semana pasada, cuando presentó los presupuestos en el Consejo de Ministros, nos dijo que en la negociación de presupuestos esperaba que las peticiones de algunos socios prioritaderos fuesen responsables y que pudiesen adecuarse a la realidad, si no me falla la memoria. En una primera lectura ha visto que la inversión en Cataluña serían para el año que viene unos 2.400 millones, que representa un 17% del pastel. Más allá de esto y de todos los parabienes que ha enumerado usted, estos presupuestos sociales y tal, ¿cree que con estas medidas, fuerzas como Esquerra Republicana o el PDCAT podrían estar más cerca del sí o cree que va a haber más pretensiones por su parte? Muchas gracias. Yo respondería a lo segundo. Creo que va a haber más pretensiones, por su parte, porque, bueno, el momento de negociación presupuestaria siempre plantea las formaciones políticas, peticiones que algunas veces confluyen en el proyecto de presupuesto. Saben ustedes que siempre procuro transmitir que una cosa es el proyecto de presupuesto y otra cuestión son los múltiples diálogos y debates que el Gobierno puede tener abiertos a propósito de medidas legislativas que o bien están en esta casa o bien están pendientes de presentarse. Por tanto, no todo hay que discutirlo en un proyecto de presupuesto y tienen que entender mi posición, ¿verdad? Porque si no, al final, pues lo que impide el avance no es algo relativo a las cuentas públicas, que es lo que nos trae aquí, sino que tiene que ver con otras legislaciones que es muy conveniente discutirlas, pero que no se puede supeditar todo el voto favorable a presupuesto a otras. Pero entiendo que las formaciones políticas harán otras peticiones, además de lo que ya se incorpora en el proyecto de presupuesto. Y quiero recordarle que cuando dije que ya anteponiéndonos algunas cuestiones que ellos iban a demandar, nosotros nos habíamos anticipado para que esa parte estuviera ya expedita, porque luego a través de la enmienda es más difícil poder corregirla, pues me refería en concreto al respeto a la disposición adicional del Estatuto de Autonomía para Cataluña, en donde el porcentaje de lo que representan del PIB respecto al conjunto de España se respeta. En concreto, asciende entre el capítulo 6 y una parte que está en el capítulo 7, porque así se determinó por parte de la comisión bilateral que abonó, recuerdan ustedes, una sentencia de déficit de inversión directamente a través de capítulo 7, en vez de meterla al Gobierno de España, pues le puedo decir que el 18,7% de la partida presupuestaria está dirigida a inversiones en Cataluña, en ese entorno que le decía por tanto del PIB y que yo creo que habla por sí mismo de cuál es el compromiso que hemos mantenido con todos los territorios y también con esta comunidad autónoma. Hay inversiones por parte de muchos organismos, por parte de ADI, en carretera, en la parte de aeropuertos, yo diría que estamos hablando de que en los últimos años Cataluña ha recibido mucha mayor inversión territorializada, un 37,6% más en los cuatro años del presidente Sánchez que en los últimos cuatro años del señor Rajoy, un 37% más. Lo digo también porque algunas formaciones políticas siempre achacan los apoyos presupuestarios o los apoyos a este Gobierno a cuestiones no confesables, a cuestiones que tienen que ver con debates que se producen en otra mesa, es que este hecho es expresivo. La simple cuestión de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya incrementado un 37% la inversión en Cataluña, al igual que lo ha hecho en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Andalucía o en otros entornos, habla por sí solo de lo que para nosotros representa esa necesidad de cohesión territorial, de vertebración de nuestro país y, por tanto, de por sí mismo, ya merecería la pena que los partidos catalanes miraran con mucho interés y con mucho detenimiento este proyecto de presupuesto, aunque solo fuera por la parte de la inversión, habiendo muchas otras ventajas en este proyecto de presupuesto, como los 7.000 millones que acabo de comentar en compensación de la liquidación y del sistema de información del IVA. Sí, hola, buenas tardes y gracias por la presentación a todas. Soy Juan de Portillo, de cinco días, tenía varias cuestiones. Por un lado, quería saber del dinero europeo que se adelantó para los presupuestos de este año vía deuda, unos 26.000 millones de euros, cuánto se ha ejecutado ya, cuál es la previsión de ejecución para el cierre del año y si hay alguna posibilidad de lo que no se ejecute este año, pase al año que viene y cómo afectaría a las cuentas que estamos viendo hoy. Por otro lado, quería saber si el presupuesto contempla o soporta una nueva subida del salario mínimo para el año que viene, que se acometa más allá de la aprobada ahora en septiembre. Y, finalmente, quería saber en cuanto a lo que decían del efecto de recaudación de sociedades que se reparte entre 2022 y 2023. Entiendo que los 400 millones que nos dijeron son íntegramente en el 2022, pero me gustaría aclararlo y saber si no cuánto dinero prevén para 2023. Y una última petición, una aclaración. El peso del gasto sobre PIB que daba la Secretaría de Estado no lo hemos podido oír aquí al final. Si nos lo pudiera repetir, lo agradecemos. Gracias. ¿Contesta? Ah, bueno, pues mientras que tú lo planteas. Sí, el decir, en la primera pregunta, trasladar que es evidente que el proyecto de presupuesto, o las primeras cuestiones, las primeras reflexiones que tú hacías, Juande, es evidente que en el proyecto de presupuesto, nosotros las diferentes líneas que queremos ir avanzando de la recuperación económica suelen tener reflejo tanto en el presupuesto ordinario como en el presupuesto del marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. No es casualidad, es que toda la apuesta por el tejido productivo en digitalización, en toda la parte de eficiencia energética y en todo ese epígrafe de grandes reformas tiene en los fondos un pilar fundamental, pero eran las líneas que ya la legislatura estaba impulsando con su presupuesto ordinario y, de hecho, gran parte de las políticas sociales que no tienen acogida en el plan de recuperación experimentan una fuerte subida, un fuerte crecimiento respecto a ese año previo. En este momento estamos terminando de diseñar el sistema de información que va a permitir alimentar en el fondo de recuperación también la ejecución en las entidades territoriales porque la cifra puede resultar confusa si partimos de la ejecución que se produce por el simple hecho de transferir. El dinero hacia otras entidades. Entonces, prefiero esperar a que tengamos, espero que ya en este mes, definitivamente rodando el sistema de información y os podamos dar sobre los componentes el grado de ejecución teniendo en cuenta también la parte de entidades territoriales porque si no lo tenemos en cuenta pues estamos hablando de que ya se ha autorizado pues en torno a un 40% de los fondos que teníamos en esta anualidad de este año pero habrá que ver en el territorio cómo esa parte se ha hecho operativa, si se ha licitado, no se ha licitado y todo eso nos lo va a aportar el propio sistema de información. Pero insisto en que las reformas están con reflejo tanto en presupuesto ordinario como en presupuesto en presupuesto de mecanismo. Subida del salario mínimo no conocemos todavía cuáles van a ser los datos que van a acompañar la subida del salario para el año que viene pero sí hay que tener en cuenta que habitualmente la subida del salario mínimo se compensa, se corresponde con un incremento en las cotizaciones que se producen en seguridad social y básicamente el efecto que puede tener el salario mínimo es en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Seguridad Social. Sobre el resto de las cuestiones no hay gran incidencia si la tiene la subida del IPREM y la subida del IPREM sí está contemplada en las diferentes partidas sobre todo de prestaciones sociales que están vinculadas a que el acceso a las mismas está condicionada por el IPREM. Entonces, en el IPREM sí tenemos ese reflejo presupuestario en salario mínimo básicamente se compensa con el incremento de cotizaciones que vienen derivados de la seguridad social y al tratarse de políticas bastante ubicadas ahí no tienen más importancia en el resto del presupuesto. Y decir que como hemos comentado anteriormente básicamente el 15% tendrá reflejo en el 23% y estaremos hablando de algo menos de 50 millones de euros en el año 22. Espérate Jaume que va a responder. El dato que no se me perdón porque no me puso bien el micrófono los ingresos representaban el 39,5% del PI y el gasto 44,5%. Daniel el IRPF aportará más de 100.000 millones el año que viene uno de los grandes sustentos del IRPF son clases medias y trabajadoras quería saber si eso nos choca un poco con lo que siempre manifiesta de que los que más tienen más deben aportar también quería saber si la idea es que desaparezcan los planes de pensiones privados porque si no me equivoco el efecto recaudatorio son 77 millones entiendo que es algo más ideológico o político más que de pura recaudación y también quería saber como ha incidido bastante en ello si hay medidas concretas para reducir la deuda y el déficit yo no las he visto pero no sé si me ha pasado si hay algunas actuaciones concretas o se basa en el incremento del PIB gracias ahora te paso la palabra para que tú profundices si quieres lo primero en relación con la primera cuestión claro el hecho de que se prevea un incremento de la recaudación sobre IRPF sin que se hayan adoptado medidas fiscales que incrementen la aportación legislativa la que por ley le corresponde del IRPF lo que está poniendo de manifiesto es que las rentas globales de nuestro país se están comportando de una forma sensiblemente mejor o sea es un efecto positivo el otro día también algún compañero ponía en relación es que el IRPF va a aportar más pero es que eso no significa mayor carga fiscal todo lo contrario está significando que las rentas medias y las rentas trabajadoras se están beneficiando del crecimiento económico ocurrió en la pandemia en la pandemia creo afirmar sin equivocarme que por primera vez en nuestra serie histórica a pesar de una caída de dos dígitos del PIB las rentas se mantuvieron con un crecimiento del 1,1 ¿por qué? pues porque la gran parte de los trabajadores que clásicamente se hubieran ido al desempleo con lo que conlleva de disminución de renta y con lo que conlleva de situación de precariedad quedaron en ERTE incorporándose al mercado laboral pues de los 3 millones y medio la totalidad hasta los 250.000 que todavía permanecen estos son rentas que se protegen y que por tanto se traducen en la aportación fiscal que esas rentas producen pero en ningún caso ha habido ninguna modificación legislativa para que al mismo volumen de ganancias se traduzca en una mayor aportación al IRPF todo lo contrario porque va a haber mejoras salariales porque va a haber mejores rentas se va a comportar en una mayor contribución relativa al IRPF como sería normal esto está absolutamente en relación con el objetivo que persigue el gobierno de que se proteja a la clase media y de que por tanto esa parte de nuestra base social que es el motor siempre lo digo y es la que realmente de forma proporcional y comparativa más aporta en relación con otras figuras fiscales es la que tiene que permitir el progreso o sea cuanto mejor le vaya a la clase media de nuestro país mejor le irá a la totalidad del país le irá a los vulnerables mejor le irá a la recaudación pública mejor le irá a la economía al consumo a lo que de ahí se deriva y verán ustedes que el patrón que se proyecta para el año que viene es de una fuerte protección de esta renta aún siendo el impuesto que menos sube en comparación con el resto más condicionados por la actividad económica por eso de que se vienen manteniendo en una base un poco más estable y por otra parte se observa que para el año que viene se experimenta una subida importante del consumo y que también los beneficios empresariales con la normalidad de su situación y la capacidad de que ya recuperen la totalidad de las líneas sobre todo el turismo tengamos mayor aportación a esas figuras tributarias que están ahí más vinculadas respecto a la segunda cuestión del futuro de la aportación de los planes de pensión individual esto es una línea que se está trabajando en el diálogo social y que también en la comisión de pacto de Toledo lo que sí es obvio es que la AIREF en su día que hizo un estudio específico de esos beneficios fiscales determinó que eran claramente regresivos la comisión europea en diferentes ocasiones ha señalado que hay que justificar por qué se privilegian fiscalmente determinados instrumentos de ahorro frente a otro tipo de instrumentos de ahorro en definitiva hay como un sentir global de que de forma paulatina al menos hay que ir disminuyendo esa aportación pero ya la pregunta de si su destino último es la eliminación es mejor que se la hagamos al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que es el que está trabajando sobre esta parte y la última medida claro es que medidas específicas para reducir el déficit y la deuda yo le contestaría son las que se contemplan en transversal en todo el proyecto de presupuesto si cuando alguien está proyectando una recaudación del 8,1 y el comportamiento del PIB nominal está en el 8,6 ya está trabajando sobre el déficit y la deuda cuando el comportamiento del gasto público experimenta una subida cero respecto al año anterior ya estamos trabajando sobre el déficit y la deuda quiero decirle que las medidas son tan importantes como las que acabo de comentar la arquitectura del proyecto de presupuesto está fundamentada en la estabilidad presupuestaria y por tanto los datos los recursos que ponemos a disposición de las políticas contemplan nuestro objetivo de consolidación fiscal y es por ello que el volumen de recursos es similar al del año anterior aunque la economía crezca la economía va a crecer en torno a un 7% y el aprovechamiento que hace el gobierno de España de los recursos producto de ese crecimiento no van a incrementar el gasto respecto a este año entonces esa es la principal diría yo justificación de por qué el presupuesto contribuye al objetivo de déficit y al objetivo de deuda Gracias ministra únicamente aportar algún dato respecto del debate del IRPF el IRPF efectivamente crece el 6,7 frente al 8,1 que lo hace en el conjunto de los ingresos tributarios para el ejercicio 22 en cualquier caso el IRPF es la médula o el impuesto central de cualquier sistema tributario moderno y algún dato que lo ilustra en España es el 8% lo que supone respecto del PIB el IRPF cuando en la media de la Unión Europea es el 9,6 y nos situamos en el puesto número 17 del conjunto de los 27 gracias Sí y creo que también porque iba implícito en tu pregunta la de algún compañero los fondos del plan de transformación recuperación y resiliencia son de neutralidad a efectos de contabilidad nacional os lo he comentado alguna vez pero me parece importante deciroslo los desembolsos se producen por cumplimiento de hitos y objetivos no tanto por la ejecución propia del gasto que cada año se haya incorporado al proyecto de presupuesto sino porque se cumplan con tantas viviendas rehabilitadas tantas nuevas plazas de formación profesional esos son los cumplimientos y a efectos de contabilidad nacional son neutros porque si no daría un efecto artificial que el primer año podría tener superávit el segundo año podríamos tener déficit al tercer año superávit esto que hemos hablado en el marco financiero que hace dientes de sierra no lo hemos conseguido todavía para el marco financiero pero en ello estamos pero porque hace dientes de sierra que no expresan la realidad de la situación de los países lo bueno es que tengan neutralidad a efectos de contabilidad nacional y estos tienen neutralidad la otra bancada rosa del periódico buenos días tenía un par de cuestiones la primera ministra si nos puede explicar respecto a la previsión de liquidación de este año de ingresos del año 2021 si no me equivoco no se va a cumplir lo previsto en unos 7.000 millones no sé si he hecho bien las cuentas si nos puede explicar a qué obedece esa menor recaudación sobre lo previsto en el 21 y de cara al 22 me gustaría que nos aclarara cómo va a quedar la fiscalidad las medidas fiscales para contrarrestar la subida del recibo de la luz las medidas ya incorporadas en la última parte de este año cómo se van a prorrogar si el presupuesto admite holgura para otras distintas de las que ya están en marcha le quería preguntar en particular si sigue en la caja de herramientas la posibilidad de bajar aún más el IVA de la luz se ha referido en particular sobre esta cuestión a la rebaja del impuesto sobre la electricidad y que hay que compensar por ello a las comunidades autónomas sobre esto que viene a ser lo mismo me gustaría saber si desde el ministerio se han puesto al habla con las comunidades autónomas para que ellas pudieran asumir también una parte de medidas tributarias de apoyo para contrarrestar los efectos de la subida del megavatio y cómo es esa compensación cuánto les van a dar por la rebaja de este año y por la prórroga que pudiera afectar al año próximo gracias en relación con la primera cuestión hay que tener en cuenta que siempre estamos comparando presupuesto inicial 2021 sobre presupuesto inicial 2022 he querido entenderle Rosa que cuando se habla de que va a haber 7.000 millones de euros menos entendido de tu pregunta presupuesto inicial perdón 2021 frente a liquidación bueno que es la base del presupuesto 2022 esos 7.000 millones pero recordáis que nosotros en la previsión cuando se cambió el cuadro macro hicimos una revisión que mandamos a Bruselas actualizada de cómo se iban en el plan de estabilidad que mandamos en aquel momento mes de abril hicimos una revisión de cómo se iban a comportar la recaudación con los datos actualizados de cómo el PIB también lo iba a hacer de manera que sobre el plan de estabilidad no se produce merma en la recaudación es sobre presupuesto inicial esto es importante tenerlo en cuenta porque a continuación la pregunta es ¿van a cumplir ustedes este año con el objetivo de déficit comprometido con Bruselas? la respuesta es sí incluso aspiramos si podemos a mejorarlo incluso aspiramos a mejorarlo pero la respuesta es sí porque ya teníamos prevista esa caída de la recaudación en los datos que se remitieron a Bruselas aproximadamente en el mes de abril esto es importante y también es importante que los ingresos no tributarios los tributarios son los que experimentan esa caída de los 7.000 millones pero los ingresos no tributarios se comportan mejor por lo que si sumamos los dos la caída estaría en torno a unos 3.500 millones de euros insisto que una previsión que ya teníamos contemplado en nuestro déficit del 8,4 y por tanto no solamente aspiramos a cumplirlo sino a ser posible a mejorarlo en este mismo en este mismo año en relación con con las medidas fiscales relativas a la luz el proyecto de presupuesto se hace con la legislación actual pero ya comenté en su día que hay holgura tanto en el capítulo de ingresos como en el capítulo de gastos es decir creemos que incluso la recaudación para el año que viene se puede comportar algo mejor de lo que de lo que se tiene previsto en esa subida del 8,1 frente nominal 8,6 y por otra parte hay holgura en los intereses de la deuda el capítulo de intereses de la deuda está presupuestado por encima de las necesidades que pudiera tener lo que a día de hoy son los tipos de interés y los pagos que tenemos comprometidos de los intereses de deuda por tanto también hay no solo en la partida de ingresos sino en la partida de gastos recursos que nos pueden permitir paliar si llegado el caso hay que volver a activar la suspensión de las figuras fiscales que están en el entorno de la electricidad es evidente que el ministerio de hacienda le gustaría que las reformas estructurales del mercado energético y las que se están impulsando en Europa operen pronto y operen con celeridad para que la recaudación por tanto la capacidad de todos los ciudadanos no sea la que salga al paso del incremento de la factura de la luz al final la menor recaudación la sufrimos todos no es un problema del ministerio de hacienda es que hay menos capacidad de recursos para asindarlo a las políticas públicas por eso siempre la suspensión de algunas figuras fiscales o la bajada del tipo de alguna figura fiscal hay que verla desde ese desde esa óptica por eso hasta que no llegue el mes de noviembre diciembre que veamos como el resto de medidas operan pues no se adoptará la decisión de si permanecen y cuánto tiempo permanecen en el año 2022 un semestre de suspensión de estos impuestos implica una menor recaudación de algo más de dos mil millones de euros en cómputo de un año estamos hablando en torno a cuatro mil cuatro mil quinientos millones de euros entonces por eso digo que si hay algún departamento interesado en que las reformas estructurales operen pronto y operen ya justamente el departamento de hacienda y dicho esto el impuesto especial sobre la electricidad es un impuesto cuya recaudación de forma íntegra va dirigido a las comunidades autónomas y no hace falta comunicárselo porque el propio proyecto de ley establece que las comunidades autónomas serán compensadas o sea aplicamos el principio de lealtad institucional en la propia redacción de la ley para que no haya lugar al equívoco y para que sepan que una una recaudación que estará en torno a los trescientos cincuenta millones en un abanico entre trescientos cuatrocientos millones que es lo que se dejaría de recaudar se compensará a las comunidades autónomas en el ejercicio que corresponda es decir en la liquidación del sistema de financiación en el n más dos que no tendrán que devolver habitualmente tendrían que devolver sino que les pagaremos les pagaremos para que compensen esa devolución así es como funciona en el resto de las partes de las figuras tributarias fundamentalmente el IVA somos corresponsables todas las administraciones y por tanto si hay una menor recaudación del IVA fruto de alguna medida todos ayuntamientos comunidades autónomas y gobierno de España en partes distintas contribuimos a su financiación Hola ¿qué tal? Buenos días ministra y secretaria de Estado yo quería consultar primero sobre la inversión territorializada porque lo que hemos podido ver es que ha aumentado en Cataluña pero ha bajado en Madrid y en Andalucía de hecho las proporciones llaman la atención porque en Cataluña es lo que pone el documento ministra el que se acaba de sacar de hecho por parte del del ministerio lo tengo aquí ¿eh? Imagina por si es un error ahora te voy a dar el dato vamos que si lo pone es un error la inversión en Cataluña no ha disminuido perdón en Andalucía no ha disminuido le digo miren 2022 Andalucía 2.267 millones y en 2021 2.146 2.20 ah bueno perdón sí claro sí que lo has dicho me imagino que te has hecho la idea al revés sí por eso digo puede ser un error puede ser que el libro tenga algún error pero sería un error pero lo que sí le comentaba era el caso de Madrid que ha perdido unos 100 mil casi 100 millones el reparto ¿no? de la inversión territorializada tiene un reflejo en la parte del epígrafe que usted está leyendo y hay otra parte que es la no regionalizable que tiene un impacto muy importante justamente en la Comunidad de Madrid y no es casualidad es que como es nodo de necesidad de poner en marcha infraestructuras que a lo mejor afectan más de un territorio están en la parte no regionalizada pero tienen un impacto muy importante respecto a a lo que a lo que se a lo que hay en concreto en el conjunto de la inversión que como usted dice sube le puedo decir que en parte de Madrid en los cuatro años esto que está gestionando y gobernando el gobierno progresista el gobierno de España va a invertir en Madrid un 42,6% más que en los últimos cuatro años de Mariano Rajoy y también le puedo decir que en los cuatro años la inversión en Madrid está por encima de la media si la media en todos los territorios es de un 35,8% en Madrid está en un 42,6% por tanto es un territorio que a lo largo de estos años va a tener incluso una inversión superior a la que tiene la gran parte de las regiones y hay insisto una parte muy importante lo verán ustedes en inversión no territorializada por esto que le digo de que son nodos de comunicaciones que afectan a más de un territorio y que asignárselo solo a Madrid pues bueno podríamos haberlo hecho pero hubiera sido una imagen probablemente distorsionada porque afecta más de un territorio y tan solo dos cuestiones más que no me ha dado tiempo de decírselo por el tema andaluz quería saber en qué va a consistir este mecanismo de pago a proveedores para entidades locales no sé si nos puede avanzar algo si van a tener que comprometerse algo las entidades locales sobre todo si funciona como el de las autonomías y si hay es que no he visto ninguna referencia a los nuevos ERTE al mecanismo de sostenibilidad de empleo no sé si es que no se han incluido en estos presupuestos porque no se han pactado en el diálogo social o porque hay otra denominación muchas gracias si te parece Inés ahora contestas tú a la primera pregunta directamente pues el mecanismo de pago a proveedores para las entidades locales entendemos que va a afectar a 1.670 entidades locales de los que mayoritariamente son ayuntamientos hay algunas diputaciones incluidas la estimación de este mecanismo está en 2.000 millones de euros que se ponen a disposición de estas entidades y que vienen a financiar la dificultad que tienen para cumplir como saben algo estrictamente obligatorio y muy importante para el tejido productivo y la economía y nuestras pymes fundamentalmente como es el cumplimiento de este periodo medio de pago va dirigida a entidades que incumplen o bien al corte del 31 de diciembre del 20 o bien a junio del 21 y que sistemáticamente están por encima de los 60 días permitirá el saneamiento de estas entidades y bueno y que fluya esta liquidez hacia los proveedores que es muy importante gracias bueno tienen que hacer un plan de ajuste como en cualquier financiación que se compromete para lógicamente garantizar esta devolución en tiempo y forma gracias segunda pregunta que tiene que ver con la financiación de los ERTE no es una partida que esté diferenciada está dentro del capítulo de desempleo tampoco el año pasado estaba diferenciada y se incorpora dentro del capítulo de desempleo que por la propia evolución del mercado laboral disminuye algo más del 10% la cantidad global pero son intercambiables además son partidas intercambiables que se pueden utilizar o destinar esos recursos o bien para los ERTE o bien para el desempleo ojalá para los ERTE y ojalá cada vez menos porque eso significará que la incorporación está siendo una realidad y está siendo efectiva Hola ¿se me oye? Buenos días Buenas tardes ya le quería hacer una pregunta al respecto del mecanismo de pago a proveedores que acabamos de preguntar no le he entendido si la cantidad son mil o dos mil millones dos mil dos mil millones y he leído en el libro amarillo pone que los proveedores tendrían que renunciar a la parte de intereses y otros conceptos no sé si tienen la estimación de a cuánto se ahorraría en este concepto ¿no? y por otro lado le quería preguntar sobre la subida del 2% a los a los funcionarios los sindicatos ya han dicho han rechazado esta subida de hecho alguno de ellos perdón he anunciado movilizaciones para pedir que durante la tramitación se modifique no sé si desde el ministerio es inamovible este 2% o si durante la tramitación podría modificarse gracias bueno como decía anteriormente ¿no? la actualización de las retribuciones de los empleados públicos siempre es un tema sujeto a muchas opiniones ¿no? y polémico en los medios de comunicación porque algunos piensan que es mucho otros piensan que es poco este siempre es una partida lo que está claro es que el gobierno de España no quiere que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo de hecho desde que gobierna Pedro Sánchez los empleados han recuperado 3,7 puntos de poder adquisitivo respecto a cómo ha sido el comportamiento de la vida y de los precios creo que pone de manifiesto ¿no? la apuesta que hacemos como decía anteriormente por lo que entendemos que es el alma de nuestros servicios públicos y por tanto la garantía de la igualdad de oportunidades del conjunto de los ciudadanos el IPC para el año que viene va a estar en ese entorno del 2% decimal arriba decimal abajo por tanto creemos que es razonable esa actualización de los salarios en torno a ese 2% y que va a permitir acompañarlo de otras medidas que son también necesarias como el incremento del número de personas que trabajan al servicio de las administraciones públicas y por ello se establecen tasas de reposición que habrán visto ustedes que son bastante extraordinarias en términos de que estamos en torno al 110% de tasa de reposición global para determinados sectores que no son baladí como la sanidad la educación y otro tipo de sectores estamos en torno cuerpos y fuerzas de seguridad en torno al 120% de tasa de reposición y además tenemos que acompañar toda la estabilidad del empleo temporal que actualmente sufren las administraciones públicas por lo que esas tasas se van a elevar hasta el volumen de actualmente temporales que están trabajando en el entorno de las administraciones públicas para que sus plazas puedan salir en un plazo máximo de tres años desde que desde que se apruebe la ley que está en este momento en trámite en este Congreso de los Diputados así que creo que son buenas noticias para los empleados públicos pero ustedes entenderán que es lógico que las organizaciones sindicales aspiren a hacer planteamientos superiores nosotros escuchamos hemos hablado con ellas hemos dialogado y al final hemos adoptado la decisión que entendemos más mesurada mejor tanto para los propios empleados públicos como para el equilibrio de nuestras cuentas públicas y para que no haya efectos añadidos de arrastre sobre la propia inflación o sobre otros elementos que pudieran ser no deseados y que al final nos perjudicarían a todos de la sexta la ministra aquí al fondo Belén Carreño de Reuters una pregunta que espero no sea muy obvia pero esto del primer año o segundo año de todos los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia en el presupuesto son un poco difíciles de mirar entonces en estos 18.000 millones de euros que aparece como mecanismo de recuperación y resiliencia también estarían los créditos que se anunció que se iban a solicitar a lo largo de este año bueno del año 2022 no la parte que son subvenciones sino la parte que sería la parte de crédito y si no es así no sé cómo lo podemos encontrar o si viene reflejado de alguna forma en los presupuestos muchísimas gracias en relación con la anualidad presupuestada explicaba anteriormente tienen que ver o bien con las transferencias y un capítulo 8 que es menor 1.500 millones creo recordar 1.270 y tanto 1.275 millones que se incorporan de capítulo 8 a que no estaban el año pasado ¿de acuerdo? por eso sube la anualidad que son capítulo 8 y que serán préstamos que probablemente se nutran de esos créditos no hay otra partida en el presupuesto que hoy por hoy se nutra específicamente de esos créditos lo que no significa que parte del endeudamiento que el Ministerio de Economía tiene que acometer por ejemplo para el pago de los ERTE ponga usted el caso se puedan financiar con los créditos europeos pero no hay no va a encontrar en el presupuesto ningún sitio donde le indique determinada partida se financia con créditos procedentes de la Unión Europea solo la anualidad el capítulo 8 de la anualidad que se incorpora como fondo europeo el resto pues forma parte de la deuda de la deuda global y el Ministerio de Economía llegado al momento viendo los tipos de interés la manera mejor de aprovechamiento si emite bonos verdes o de otro tipo distribuirá la proporción de cuál es la fuente financiera de deuda que le va a aplicar a cada uno de esos porcentajes pero eso todavía no está así diseñado porque lo que hay es endeudamiento global y por tanto se podrá o no hacer uso de ese dinero de crédito de los fondos europeos y va a depender mucho de las condiciones del mercado si los reservamos para más adelante o si ya directamente hacemos uso de ello por ejemplo para un tema que se ha planteado como son los ERTE sí perdón para estar segura que lo he entendido mil doscientos setenta y cinco millones si corresponderían a crédito y se descuentan de estos dieciocho mil que aparecen como MRR no son además sí voy a decirle a la secretaria de Estado que te explique los de los dieciocho mil porque no sé a qué epígrafe te estás refiriendo porque la anualidad es de veintisiete mil millones yo creo perdona que hay una confusión vamos entiendo porque es mucha información respecto a los créditos efectivamente todavía no hay nada como bien decía la ministra solamente ese capítulo ocho de mil doscientos setenta millones con respecto a la presupuestación del plan de recuperación transformación y resiliencia este año lo pueden ver meridianamente porque está en el libro amarillo capítulo nueve es toda la presupuestación y va por componentes por inversiones todo el plan de recuperación la cantidad que se ha presupuestado para el presupuesto dos mil veintidós y asimismo cuando tengan el PEN o bueno o lo vean en la web se pondrá todo verán que hay una presupuestación vinculando la trazabilidad de los fondos desde el componente y la inversión en cada una de las acciones presupuestarias dentro del servicio cincuenta todo eso es la presupuestación del gasto como bien decía la ministra incluido el capítulo ocho veintisiete mil seiscientos millones con respecto a los dieciocho mil millones que está referenciando eso es los retornos es decir los ingresos que en el acuerdo de asociación que se ha acordado con la Unión Europea cumpliendo los hitos y los objetivos que bien decía la ministra nos ingresarán en el año 22 o sea los dieciocho mil son ingresos de esos hitos y objetivos que vamos a cumplir en el año 22 igual que este año han sido entre el anticipo y el retorno diecinueve mil son transferencias no es utilización no es utilización de crédito son las transferencias recordáis que ya está digamos que no sigue una línea idéntica gasto ingreso de la Unión Europea sino es cumplimiento de hitos y objetivos y lo que hemos acordado que se va a ir desembolsando se va a ir desembolsando si cumplimos claro si no se cumple pues habrá otras cuestiones pero como vamos a cumplir se irán desembolsando pero no son créditos los créditos podríamos hacer uso de ellos o sea que la pregunta está bien traída porque podríamos hacer uso de ellos solamente por ahora lo tenemos previsto para esos mil doscientos setenta y tantos millones pero podría ser por ejemplo que nos pareciera oportuno por el tipo de interés que hay en el mercado porque nos interesa emitir de una forma o de otra decir pues bueno vamos a solicitar el crédito de la Unión Europea para la parte correspondiente a la financiación de los ERTE pero ese ejercicio lo irá haciendo el Ministerio de Economía conforme vayan evolucionando los mercados y conforme vaya teniendo que emitir deuda pública en los siguientes trimestres Hola ministra buenas tardes José V. Coello de la Sexta quería incidir en el impuesto de sociedades ya que sus socios de gobierno en los últimos días han dicho que le gustaría que ese tributo ese quince por ciento grabase sobre beneficios globales y no sobre base imponible y si no le he entendido mal ha dicho que en el ámbito internacional se está retocando el impuesto para hacerlo definitivo en dos mil veintidós mi pregunta es si no descartan tal y como exigen sus socios de gobierno que ese quince por ciento grave sobre beneficios globales y luego una valoración sé que se sale un poco del ámbito presupuestario pero dado que ha hablado usted de la evasión fiscal y como ministra de Hacienda quería preguntarle una valoración sobre la información que hemos conocido esta misma mañana que Saber García Albiol ha reconocido que entre 2005 y 2015 gestionó una offshore en Belice no sé si como ministra de Hacienda tiene algún tipo de valoración gracias si en relación con la primera cuestión yo he dicho desde el primer momento que lo que se planteaba en este proyecto de presupuesto eran ajustes sobre la figura tributaria alguno puede tener la tentación de pensar que es que quiero esconderme bajo un eufemismo pero es que cuando ven ustedes el dato de recaudación es que son ajustes o sea que no cuando vamos a una reforma fiscal en profundidad yo lo digo y además hago pedagogía de ello porque creo firmemente en que la fiscalidad es de los instrumentos más importantes de cohesión territorial y de cohesión social de un país y por tanto necesitamos que la fiscalidad se ajuste y sea progresiva y cada vez que traiga una figura fiscal para una modificación sustancial se la contaré con el orgullo de impulsar un mejor rendimiento de algunas figuras tributarias en este caso es que es un ajuste y que de hecho estaba ya contemplado en el presupuesto 19 y que además el año anterior anticipamos una de las medidas que siempre se han acompañado en nuestra propuesta del 15% que era la disminución de las exenciones por el reparto de dividendos entonces todo esto son piezas de un puzzle que al final digamos que componen lo que sería la reforma del impuesto la reforma del impuesto a nivel internacional tiene que ser mucho más ambiciosa que lo que nosotros hemos puesto ahora mismo en el proyecto de presupuesto y por tanto aspiramos desde el gobierno a que sea mucho más ambiciosa y independientemente de si actúa sobre resultado contable o si actúa sobre base imponible independientemente de muchas otras cuestiones donde creo que tenemos que dar una respuesta clara y donde el grupo de expertos y a nivel internacional tenemos que contestarnos con claridad es sobre el futuro y sobre cómo y de qué manera se consolidan los llamados créditos fiscales el gran problema del impuesto de sociedades uno de los grandes problemas del impuesto de sociedades viene de la mano de la acumulación de los llamados créditos fiscales en donde las empresas no tienen un tiempo limitado para poder imputárselos y utilizan los créditos fiscales dependiendo del año fiscal como lógicamente mejor le viene a sus resultados de beneficio entonces en estas cuestiones esperamos aportaciones y ojalá haya un consenso internacional que nos permita profundizar mucho más en el rendimiento del impuesto aportarle al rendimiento del impuesto la cantidad que he dicho anteriormente usted verá que no es una modificación sustancial y que el impuesto de sociedades ahora esté aportando la mitad del rendimiento que aportaba hace 20 años o 10 años o 15 años pues realmente es para mirar la totalidad de cómo se ha ido construyendo durante los años del Partido Popular toda una serie de bonificaciones deducciones es sencillo hasta convertirlo como se dice normalmente en un queso de gruyere en el que es muy difícil que el resultado final sea un resultado consistente con el resto de figuras tributarias comparativamente ven ustedes que el rendimiento de cada una de las figuras tributarias ha hecho que sociedades haya quedado totalmente a la cola mucho y muy a la cola pero es que además si ve usted internamente el impuesto es decir si lo analiza por grupos consolidados no consolidado pequeñas y medianas empresas volumen de facturación y ahora por el informe país por país que acabamos de poner en marcha es que todo nos lleva a la misma conclusión que es que el impuesto se está comportando pues de forma no progresiva con el tamaño de las empresas y las empresas pequeñas están contribuyendo proporcionalmente más que las grandes empresas las multinacionales están contribuyendo aquellos que tienen muchos puntos de negocio en el exterior están contribuyendo proporcionalmente menos que otro tipo de empresa todo esto hay que corregirlo porque se está produciendo deslealtad dentro del propio marco competencial y por otra parte pues no parece lógico que los beneficios empresariales solo contribuyan a la tarta total de la recaudación en la medida en que hoy por hoy están contribuyendo en España en Estados Unidos en Italia en Francia en Alemania que aunque están en torno a cuatro puntos por encima de nuestra de nuestra recaudación sin embargo proporcionalmente con otras figuras sigue siendo igualmente llamativo lo poco que aportan respecto a IRPF a IVA o a otras figuras tributarias y sobre el tema de evasión fiscal hay que ser absolutamente contundente cualquier conducta de cualquier contribuyente o de cualquier entidad jurídica o física que vaya en la línea de no aportar aquello que le corresponde según su capacidad según la legalidad y según los procedimientos establecidos es decir el marco de convivencia que socialmente nos hemos dotado hay que perseguirlo hay que penalizarlo y hay que hacer que reciba no solo la parte de la sanción sino la parte importante del reproche social que tienen que tener todos aquellos que evitan eluden o directamente defraudan a la hacienda pública en detrimento de los servicios dirigidos a la mayoría de los ciudadanos ese fraude fiscal se traduce en menos sanidad menos dependencia menos capacidad de impulso a la PyME en menos capacidad económica del conjunto del Estado pero me va a permitir que no haga referencia a ninguna presunto o no presunto contribuyente concreto como suele ser habitual muy bien pues muchas gracias dejamos sé que hay todavía algunas otras preguntas pero tenemos ya que terminar la rueda de prensa en cualquier caso tienen ustedes a Jaume al director de comunicación a su enterísima disposición a lo largo de la tarde y de estos días porque seguro que hay en la lectura de los documentos cuestiones que queréis que queréis aclarar y que como siempre estará a vuestra disposición para intentar orientaros también en la medida de sus posibilidades o para contestar cualquier cuestión que pueda resultar de interés agradeciendo vuestro trabajo y el del Ministerio de Hacienda que en el día de hoy da un paso más para tener unas nuevas cuentas públicas muchas gracias gracias